Primero el tema de la 1, hemos presentado el reglamento en la CDA están un poco reticentes porque no quieren que la clase 1 del turismo nacional perjudique el turismo pista y la primera respuesta que tuve es que deberíamos mantener lo tradicional o la característica del TN que es cada marca con su motor, nosotros queremos hacer la 1 con monomarca motor Clio expusimos los motivos por los cuales queremos hacer la monomarca es una cuestión de costos, un suelo motorista lo cual se puede regular todo de manera más sencilla y lo van a tratar el miércoles de la semana que viene en reunión de comisión directiva de la CDA luego de lo que nos contesten veremos como nos manejamos nosotros pero bueno, en la CDA para nosotros nunca nada fue fácil esperaré hasta la semana que viene a ver que respuesta tengo y después veremos como sigue en principio seguimos trabajando pero obviamente frena un poco el hecho de no estar aprobado el reglamento técnico tenemos conversaciones ya con el motorista que va a hacer los motores, con la gente que tiene los autos ya para ir adaptándolos al reglamento de la 1 pero si no se apuraba por supuesto no se puede trabajar todo Gracias por ver el video.